En esta sesión vamos a estudiar la descripción completa de un sistema de referencia formada por una traslación y un cambio de orientación. En el ejemplo, tenemos ya dibujados el sistema de referencia fijo, la referencia fija x0, z0, y 0, y luego tendremos una referencia móvil, la verde, solidaria en un hipotético sólido, xs, y szs. Esta referencia, xs, tiene un cambio de orientación con respecto a la fija, la 0, y los orígenes de ambas dos están trasladados. Vamos a coger un punto, un punto cualquiera, p, y vamos a describir las coordenadas del punto p en la referencia 0. Las coordenadas del punto p en la referencia 0, partiendo del origen, sería origen o sub 0 hasta el punto p en la base vectorial 0, que de forma simplificada, dado que el vector parte del origen de esa referencia y está expresado en las coordenadas en su base vectorial, vamos a expresarlo de forma simplificada así. Por otro lado, tenemos un vector de traslación, vector de traslación entre los orígenes, vamos a llamarle t sub 0, vector de traslación, que va a ser el vector que parte el origen o sub 0 hasta el origen o sub s en la base 0. Igual que he dicho antes, es un vector absoluto, dado que el origen del vector coincide con el origen de la referencia de la base vectorial en la cual estamos expresando, dicho vector, pondremos vector del punto sub s en la base 0. Y tenemos también el vector, que es un vector en este caso relativo, es un vector que nace del origen o sub s y muere en p y que puede estar expresado en la referencia 0 o en la referencia s. El vector que nace el vector que nace en el origen o sub 0 y muere en el punto p vamos a borrar y muere en el punto p en la referencia s es igual al vector de posición r sub p en la referencia s. Para sumar vectorialmente esos vectores tendremos que calcular ese vector en la referencia 0. Por lo tanto, para calcular ese vector en la referencia 0 y expresar sus componentes en la referencia y en su base vectorial 0 como ambas referencias tienen un cambio de orientación lo que vamos a proceder es aplicar la matriz de cambio de orientación. En ese caso, el vector de posición o sub s hasta p, vector de posición relativo en la base 0 es ese mismo vector expresado en la referencia s premultiplicado por la matriz de cambio de orientación de la referencia del sólido con respecto a la referencia 0. Ya tenemos transformadas las coordenadas de ese vector en la referencia s expresadas en la referencia s a las coordenadas de ese mismo vector expresadas en la referencia 0. Bien, pues ahora sumamos los tres vectores y diremos que las coordenadas del punto p en la base 0 es igual al vector de traslación en la base 0 más el vector de posición relativo desde el origen o sub s al punto p en la referencia 0. Vamos a desarrollarlo, a describirlo completamente vector de posición absoluto que nace el origen o sub 0 hasta el punto p expresado en la base 0 el vector de traslación no es más que, en este caso el vector que parte el origen o sub 0 y muere en el origen o sub s expresado sus componentes en la base 0 más este otro vector de posición relativo expresado sus componentes en la base 0 no es más que coger el mismo vector en la base s solidaria del sólido y premultiplicarlo por la matriz de cambio de orientación que describe el cambio de orientación de la referencia s con respecto a la referencia 0. Este es el vector o la operación de traslación y aquí tenemos la matriz vector, este es el vector de traslación y aquí tenemos el cambio de orientación descrito a través de una operación matemática con un operador madrid tridimensional en el espacio. Las operaciones que tenemos en esta expresión matemática que nos describe las dos operaciones traslación más cambio de orientación son las siguientes tenemos por un lado tenemos por un lado una multiplicación matriz por vector matriz por vector donde interviene el cambio de orientación y luego tenemos por otro lado la suma de ese vector resultante de aplicar esa multiplicación de cambio de orientación al vector de traslación suma de vectores a nivel matemático o bien a nivel de programación esas son las operaciones y su correspondiente complejidad en su resolución y ahora vamos a pasar a tratar de calcular si esto es la resolución del cálculo del vector de posición P expresado en la referencia fija 0 conocidas las operaciones de traslación y cambio de orientación además del vector de posición P relativo en la referencia solidaria al sólido S vamos a pasar ahora a tratar de calcular lo contrario es decir tratar de calcular las coordenadas del punto P relativo en la referencia S conocidas las coordenadas del punto P en la referencia de las coordenadas del punto P absoluto en la referencia 0 eso sí además de conocer la operación de traslación y cambio de orientación entre ambas referencias antes de hacer ese paso decir que esto que como ejemplo esto lo que puede representar esta operación lo que puede representar es el estudio de un punto P de un determinado eslabón o bien de un sólido rígido solidario con una referencia solidaria XS y SZS a su movimiento que se está moviendo a través de todos los eslabones anteriores en la cadena cinemática provocando los mismos un cambio de orientación a la vez que una traslación de dicho sólido y lo que queremos es estudiar ese movimiento respecto a una referencia 0 que pueda ser la fija en la base del robot bien pues repito ahora como lo que vamos a calcular es el paso contrario el objetivo es tratar de calcular cuánto vale el vector de posición en la referencia S a partir de los datos traslación y cambio de orientación y el vector de posición absoluto en la referencia 0 ¿cómo se puede calcular? pues el cálculo es sencillo si simplemente nos aplicamos nos 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 fijamos en esta expresión y tratamos de despejar este vector objeto de cálculo ¿cómo calculamos este vector? pues simplemente pasamos este sumando al primer miembro de la ecuación y lo que tenemos es que el vector de posición absoluto expresados los componentes en su base 0 menos el vector de traslación es igual a la matriz de cambio de orientación de la referencia del sólido con respecto a la referencia fija por el vector que trato de calcular vector de posición relativo con sus componentes expresas en la referencia del sólido y ahora para despejar este vector simplemente multiplicamos por la izquierda por la inversa de esta matriz de cambio de orientación lo que nos quedará es multiplicando por la izquierda por esa matriz inversa al primer miembro de la igualdad lo que nos quedará es directamente el vector que tratábamos de calcular esta expresión la operamos y lo que vamos a hacer es despejamos ese vector y multiplicamos la matriz por en este caso el vector de posición absoluto en la referencia cero y ahora volvemos a multiplicar al segundo sumando con signo negativo por la inversa de la matriz de cambio de orientación y multiplicamos ahora al vector vector de traslación que hay entre ambos sistemas de referencia bueno pues con esto ya tenemos resuelto el problema inverso vamos a identificar aquí vamos a identificar las componentes esta matriz esta matriz no es más que la matriz de cambio de orientación inversa la matriz de cambio de orientación que describe cómo está orientado el sistema de referencia fijo con respecto al sistema de referencia s igual que esta recordar que esta matriz esta matriz es la inversa como tenemos ahí expresado y en este caso dado que son matrices que se corresponden al espacio tridimensional euclidio la inversa coincide con la transpuesta y este es el vector de traslación que hemos partido como dato que entre ambas referencias por lo tanto lo que tenemos aquí es que la traslación con signo negativo es el resultado de aplicar la inversa del cambio de orientación a dicho vector de traslación y el cambio de orientación ahora lógicamente es el cambio de orientación inverso al que teníamos antes es decir cómo está orientada la referencia cero con respecto a la referencia s esta es la matriz de cambio de orientación y este es el vector de traslación a nivel computacional las mismas operaciones tenemos que en el caso anterior es decir tenemos la multiplicación de una matriz por un vector original dato y tenemos en este caso la suma del resultado anterior con el resultado en este caso de hacer esta operación que es calcular la matriz el producto de la matriz inversa del cambio de orientación por el vector de traslación con signo negativo eso es todo gracias gracias de la matriz